Ninguno quiso luchar, que lo vimos morir Ninguno quiso luchar, ninguno quiso luchar Ninguno quiso luchar, la suerte ya está allá Ya se acercaba al final, y aunque lo vimos morir Ninguno quiso luchar Ya no miren más atrás, que no hay más nada que hablar Que el amor de hacer un buen, que el amor cuando se vaya Que el amor cuando se vaya, que el amor cuando se vaya A mí me duele también, tener que marseando así Tener que marseando así, a mí me duele también Tener que marseando así, tener que marseando así Tener que marseando así, pero poder intentarlo Sería volver a sufrir, a mí me duele también Tener que marseando así Ya no miren más atrás, que no hay más nada que hablar Tener que marseando así, tener que marseando así 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 ¡Suscríbete al canal!